Hola amigos, muy buenas tardes, estamos en un nuevo video de aquí de Seat Vallejo Les vamos a presentar todo nuestro inventario de autos seminuevos con los que contamos hasta el día de hoy El día de hoy está mi compañero Ricardo Ramos, asesor digital del área de nuevos y seminuevos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, te vamos a presentar este mini que es híbrido Si tú estás buscando una combinación de potencia, de nuevas tecnologías, ahorra de combustible Esta es una excelente opción, es un híbrido enchufable, contamos con todos sus accesorios Y este auto es año modelo 2019, es el Mini Control Man 2019 Lo vamos a tener con 72 mil kilómetros y lo vamos a tener en un precio de 650 mil pesos Ojo, este precio es negociable, si tú por ahí llegas y nos tienes una oferta Este precio lo podemos negociar, te lo puedes llevar en crédito Te lo puedes llevar en contado, podemos de pronto también manejar por ahí algún arrendamiento Con algún banco, una institución bancaria Tenemos diferentes opciones para que tú te puedas llevar este mini La verdad es que es una excelente opción, te lo vas a llevar con una garantía de 90 días a partir de tu compra Y pues velo, que te puedo decir, las imágenes hablan por sí solas Es una excelente opción como te comentaba, es un híbrido enchufable Aquí tenemos el excelente interior de este Mini Ve nada más, toda la deportividad de este auto Y te lo puedes llevar con un enganche desde el 20% Y lo podemos manejar hasta 48 meses, ya sea con algún banco O también tenemos la opción con nuestra financiera de casa Aquí vamos a tener su cargador Todos sus accesorios para que tú no sufras por algún tipo de circunstancia Y como te recuerdo, te lo llevas con una garantía de 90 días a partir de tu compra Así es amigos de Seat Vallejo También les comentamos que podemos tomar su auto a cuenta para enganche de otro vehículo Y si no es así, también te podemos comprar tu vehículo Podemos agendar una cita para que vengas a ver los vehículos físicamente Y puedes realizar una prueba de manejo en el vehículo de tu interés Recuerden que contamos con un inventario muy amplio y de diferentes marcas Contamos con BMW, Mercedes, Volkswagen, Mazda Así que visítanos aquí en la circunstancia de Seat Vallejo Te esperamos, conocen nuestros autos y venos a ver físicamente No te olvides de seguir nuestras redes sociales Nos encuentras como Seat Vallejo Y ahí también te podrás enterar de los vehículos que tenemos actualmente Tanto en nuestra página como en nuestras redes sociales Ahí tenemos nuestro inventario cargado Estamos seguros que vas a encontrar el auto que estás buscando Así que visítanos y te esperamos aquí en Seat Vallejo